Y así se presenta la mañana en la ciudad, en el centro de la Argentina, con menor movimiento, me parece, en esa primera referencia. Por lo menos esta imagen que tenemos en otras oportunidades la hemos visto como sí, mucho más. Sí, me parece que también la no circulación en las escuelas hace que tan tempranito no haya tanto movimiento, ¿no? Claro. En el centro del país, en el centro del Río Cuarto. Queremos que también nos cuenten qué está pasando en la región, en los distintos lugares que a esta hora se suman a Telediario Primera Edición. Pero vamos a hablar de las condiciones climáticas para el día. Está fresquito. Hola, Raúl, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un abrazo grandote para los dos. Hola, Raúl. Representantes de la mañana del periodismo. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Muy bonito, muy bonito los dos. Y no están haciendo otra cosa que cumplir con su deber. Me parece muy bien. Felicitaciones. Esto que nos apasiona tanto, hacer periodismo. Claro que sí, Raúl. Vamos, que será el día del periodista, pero el día ya se fue. Y ya lo perdimos. ¿Ya perdimos la semana? ¿También se perdimos la semana? No, el año se ha perdido, Messi. Al año, el año. Vamos, Raúl, con los gatitos. A ver, contanos, porque me parece que va a ser una jornada fresca. A ver. Bien, bien, por supuesto. Bárbaro, excelente la cifra que han colocado ahí como temperatura mínima. 4 grados, ¿eh? 4 grados la temperatura mínima. 83% la humedad relativamente. 9,68, 6, esto pascal en la presión. Una presión altísima que nos está indicando una semana de aquellas. Hermosas, hermosas. Porque se mantiene la linealidad de la presión. Los vientos, en este momento, son brisas. Brisas que son de direcciones variables. Por eso es que no hay sensación térmica. 15 kilómetros de visibilidad o 20 kilómetros de visibilidad. 18 grados se esperan para hoy. Y como decían ustedes, ayer estuvo, Mercedes decía que estuvo un poco más fresco. Sí, un día esteñido. Un día que realmente uno no sabía si tenía frío o calor. Calor no, pero por lo menos sí estaba cómodo, ¿no? Bien, una jornada hermosa nos espera hoy. Y les puedo asegurar que el cielo está totalmente despejado. Las estrellas brillan a la noche. Ah, eso me hace acordar con la zamba. Martes, 5 grados de mínima, 19 grados de máxima. Vamos para arriba todavía, aunque sea por un grado el miércoles. 10 grados, 2 visitos de mínima, 20 grados de máxima. Con un cielo algo comprometido por nubes altas. Nubes altas porque tenemos una alerta meteorológica en Mendoza por nevadas en las altas cumbres cordilleranas. Ya cuando nieva en Mendoza, puede ser que se transmitiera algo de incenso térmico. No obstante, muy buena jornada y muy buen tiempo todo el fin de semana. Buenísimo, Raúl. El anticipo entonces para lo que viene. Vamos a estar atentos a estar abrigaditos, pero se vienen lindos días. Abrazo gigante, gracias. Vamos todavía, suerte. No, 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 no.